Esperando el inicio del juicio, llegaron al Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha los tres sospechosos por la muerte de Carina del Pozo, David Piña, José Sevilla y Manuel Salazar, pero se encontraron con una novedad. Se ha suspendido por petición, ha pedido el diferimiento, tenía otras audiencias, el abogado de la acusación particular. Se averiguó, se consultó hasta última hora y aparentemente la audiencia iba a fluir, se iba a dar. En el proceso participarán alrededor de 32 testigos, entre ellos los dos jóvenes que en el mismo caso, con dictamen fiscal absolutorio, y luego de cinco meses en reclusión, fueron sobreseídos provisionalmente y recobraron su libertad el 1 de agosto. Nicolás León y Cecilia Rivera. Lo único que vengo aquí es ayudarles a aclarar el proceso y ayudar hasta donde yo sepa. Nada más. Cecilia ofreció dar toda la colaboración, y como una joven de palabra, y que además quiere dejar todo en claro hasta el final, toda la colaboración está presente aquí y las veces que sean necesarias. Así, tan rápido como llegaron, los tres jóvenes salieron nuevamente rumbo al centro de detención provisional, donde esperarán que el tribunal convoque a nueva fecha y hora para la audiencia. En Quito, Meregracia, costa 24 horas.